bienvenido nuevamente este es su programa de béisbol en pelota béisbol podcast apóyame con un me gusta suscríbete ser de nuevo comenta el vídeo vámonos con la palabra de dios dice así bendito el hombre que confía en el señor y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verde en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos señores aquí lo dice bien claro bendito el hombre que confía en el señor nunca van a llegar las calamidades pueden llegar momentos difíciles pero al final de la jornada dios siempre estará ahí señores para combatir con nosotros vámonos con algunos saludos del contenido sin censura ya en persilvania está activo con nosotros edelmiro santiago bendiciones hay pasiris de jesús de providen señores fernando jesús activo dice que le encanta este programa desde venezuela los venezolanos activos 100% son míos en venezuela también rafael pere bendiciones mi hermano ahí señores felia antonio está activo gerardo luis activo eri misael bendiciones martín hernández en new jersey jesús gutiérrez en todo domingo esto es mundial señores este programa es mundial mi gente vámonos con el contenido sin censura señores tenemos un jugador que se está convirtiendo en una estrella en mlb su nombre es julio rodríguez actualmente es el latino más caliente de las grandes ligas señores don julio rodríguez está matando la liga señores dos sesenta y nueve veinte sonrones siete ocho producida digo matando la liga con esos números en su segunda temporada de nuevo llegó a 20 sonrones tiene 30 bases robadas señores con 22 años de edad este muchacho está explotando poco a poco ella es el más encendido ya que en los últimos siete juegos batea 417 16 impulsada dos sonrones 4 anotadas señores en los últimos 15 juegos julio batea para 377 con 3 para la calle en el en los últimos 30 batea para 315 con 29 impulsada siete sonrones está quemando la liga julio rodríguez el dominicano señores julio rodríguez realmente en cansa city en la serie de cansa city bateó de 21 12 4 trabase 3 bases robadas 11 remorcada julio rodríguez aquí hay algunos comentarios y aquí uno que dice drd tenía que ser si ya que otro que dice los dominicanos montando un show en grandes ligas arriba república dominicana es un espectáculo lo que estamos haciendo y eso que este año estamos un poco por debajo señores el potencial no ha sido lo máximo pero estamos en buena mano estamos en buena mano señores el béisbol miren este dato de julio rodríguez señores el caballo se va de 5 5 y hace historia señores julio rodríguez y bobby wick juniors son los únicos jugadores con 20 honrones y más de 20 robadas en su primera dos temporadas en el big show este tipo es un fenómeno julio rodríguez en la cara de los marineros de ese área que uno que dice lo siguiente él va a ser grande sí señor creo que julio rodríguez va a ser uno de los mejores peloteros dominicano de la nueva era unos de los mejores jardinero tiene defensa tiene poder buena pierna tiene disciplina que es lo primero eso es lo que más me encanta de julio su disciplina siempre pidiéndole a dios que julio rodríguez siga así que le dé salud en su carrera porque el muchacho la próxima temporada creo que va a conectar 138 para la calle sí señor esperen esto de julio rodríguez mi gente los peloteros más caliente actualmente de las grandes ligas cuáles son te estoy hablando ya de a nivel de mlb de todos los peloteros número 1 chojeo tani ustedes saben señores los números del fenómeno ustedes saben mi gente que es líder en jonrones de la liga americana será el mvp de la liga americana está compitiendo por el saiyon en la liga americana lo está haciendo todo como lanzador 10 5 3 17 de efectividad es un samurái de verdad como bat como lanzador está matando la liga señores para que ustedes vean como bateador 306 42 para la calle 85 carrera remolcada señores que número mi gente mal oxon es el segundo del más caliente ustedes saben que orso está modo mvp el número 3 ronald acuña jr de los más caballos número 4 freddy frickman número 5 monkey bet número 6 el cody berlin y el número 7 corey sigue número 8 carl tucker número 9 a rae y bobby with jr esto lo subió a la página oficial de la mayores y está lleno lleno de comentarios yo sé que usted quiere saber qué opina el pueblo vamos a ver a qué uno que dice los dominicanos siempre en el top un chamo burlándose porque nosotros no aparecimos en el hecho a qué uno que dice tranquilo ahí estamos los venezolanos representando latinoamérica bueno ahora mismo ahora mismo ellos están teniendo buenos números y ahora mismo ellos están representando latinoamérica o es uno de los países que representa latinoamérica pero el representante es representante número uno es república dominicana que ustedes lo saben que uno que dice lo siguiente a raya cuña la representación de república dominicana hecho y diseñado por nosotros gracias al señor tati padre el señor leison cruz que hicieron esos dos muchachos gente gracias a los mejores del mundo dominicano esto no es consuelo para mí no no esto no esto no es ningún consuelo para mí realmente aquí hay una lista de los campeones de bateo desde el 2011 miguel cabrera 2011 miguel cabrera 2012 miguel cabrera 2013 josé altube 2014 miguel cabrera 15 altube 16 altube 17 muqui b 18 tim anderson 19 dj le magio 20 gurriel y arrae siguen ahí es que nosotros no estamos enfocados en ser champion back háblanos de los honrones de remolcada y de premios a yon y ser mvp háblanos de eso aquí uno que dice lo siguiente o padre pero estos venezolanos si tienen tiempo para el os el odio no se cansan de tirarle a los dominicanos lo mejor será ignorarlo a ver si dejan ese odio déjale su odio tranquilo déjale su odio a lo demás no son todos los venezolanos señores esto es chisme de redes no se crean que lo que ustedes ven en la red de la realidad realmente nunca crean eso esto son cosas de redes comentario como cualquier persona puede comentar no es que ellos no tienen odio ni nosotros a ellos son chismes de redes que se quedan en las redes esto siempre ha estado desde el principio del deporte es la verdadera realidad ellos no son odiosos nada de eso ellos son personas humildes realmente señores aquí hay otra lista que dice latino como remolcada de por vida pujola rodríguez miguel cabrera paimero david ortíbel tres amizosa tony pérez carlos beltrán nosotros coronando de por vida ustedes saben aquí uno que dice que pasó con mi pana lo de 14 años no lo veo en la lista siguen nos siguen tirando puya pero nosotros tenemos con qué responder cada día si no batea cuña y si no batea ray ustedes quién va a batea por ustedes salvador pérez está echado cual más al tuve casi no juega porque para lesionado y ya no lo mismo desde desde que tenía una cosa un micrófono aquí no sé dándole la seña es lo que se comenta por ahí esto sin censura aquí usted me cusa usted me cusa al tuve también si usted está viendo este contenido usted me cusa también hermano venezolano yo soy real ahora soy tan real que digo ahora mismo que los chavos están teniendo buena temporada este año y ellos tan duro es que yo soy así me cusa yo soy así realmente mi gente chac man es un fenómeno ahora de un fenómeno salón de la fama va a ser chacón señores es el líder en más lanzamiento de 100 millas en la historia de las grandes ligas quiere decir que no ha visto un mejor brazo que chac man desde que debutó en la grande liga chac man siempre ha sido calificado como el rey de la velocidad su potente recta lo ha hecho brillar en los más altos niveles y parece que sus mejores años están de regreso en tex se está lanzando fuego y alcanzó la 102 millas contra los ángeles en ya contratan y tipo así esto no es algo nuevo para chac man chac man ha tirado 65 64 millas y ella es el mejor brazo del big show señores de tipo va a ser el salón de la fama para nadie un secreto que va para allá chac man es el relevista número 13 con más ponche en la lista de todos los tiempos a rodilla chac man y va a seguir bajando tiene 1129 ponche nosotros nosotros los dominicanos estamos representados por buenos relevistas que creo que van a ser salón de la fama también como si siguen así feli bautiza yo van durán emmanuel clases tipo así creo que se van a mantener en la élite por mucho tiempo señores deja ver lo que opina el pueblo de chac man que uno que dice lo siguiente señores de dónde es el primero que está en la lista son los respuestas incoherentes el primero de la lista señores francisco rodríguez un venezolano el primero de la lista y un tipo que caballa que hay uno que dice y fernando rock ni dónde está fernando rock ni está en su casa con un anillo del clásico mundial donde se comió a venezuela puerto rico a todo el mundo así está fernando rock ni ahora mismo para el chamo que preguntó por él a que uno que dice venezuela comandando como siempre con rodríguez rodríguez fue un buen encerrador pero mandy ramírez le dañó la historia eso es él se conoce por ese palo que le dio manera mire bueno que uno que dice lo siguiente el hijo de altuve chac man es hijo de altuve pero chac man es un tipo que está asegurado por salón de la fama altuve no fue lo que hizo mi gente juan soto tan critican mucho a soto verdad y me dicen a mí incluso ya hasta me han parado por ahí por la calle y me ha dicho este está loco con soto ese es mi pelotero favorito y no porque sea mi pelotero favorito yo voy a seguir defendiéndolo es que él es un caballo y ahora juan soto logró una marca que sólo mike mantlet señores en la mlb lo ha logrado entonces si ustedes critican a soto señores yo sé que ella está en una baja yo sé que tengo una baja yo sé que esta temporada ha sido inconsistente yo siempre lo he dicho así como es pero tú hacer cosas que sólo mike mantlet ha hecho señor un tipo que conectó 536 honrones batió 298 de por vida mi 509 impulsada en un salón de la fama tú hacer cosas como estas señores no es para tú decir que este tipo no es un fenómeno en la pelota y soto sigue con buena temporada está teniendo buena temporada sobre todo en la segunda mitad y con esto ha alcanzado unirse a este a esta figura emblemática del béisbol son los únicos jugadores en conseguir cuatro temporadas temporada con 100 o más boletos antes de los 25 años estamos hablando de que este tipo una una cabra bateando soto fue líder en ese departamento en el 21 en el 22 y ahora también va a ser líder su paciencia es uno de los grandes atributos a la hora de pararse en el plato su paciencia y no tanto la paciencia sino la 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 forma en que él maneja la zona de strike que es que no se va con picheo malo la cabra juan soto qué opina el pueblo vamos a ver cómo el pueblo cogió esto señoras que hay uno que dice lo siguiente señores se llama disciplina en el plato sol puertorriqueño y siempre apoyando nuestro hermano dominicano mexicano venezolano cubano bendiciones a todo el que ama este deporte guau pero apareció un humilde así así debemos de ser apoyo a los venezolanos sí sí que maten la liga los chamo realmente que maten la liga los boricuas si somos latinos los cubanos vamos 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 a esto yo sé que no todo el mundo lo va a hacer así pero podemos hacerlo así lo que sabemos de estos señores aquí uno que dice lo siguiente eso es lo único que coge al otro día estaba viendo un juego se dio 2k con pichón la zona por estar esperando a el pueblo también le monta su 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 pirita soto aquí uno que dice yo me río porque aquí están hablando de todos rullidos de aquello y lo otro soto es rico lejos muchacho no estamos en eso sabemos que tiene su cuarto pero estamos hablando de números de pelota aquí uno que dice y ya por eso vale 500 millones aquí otro que dice tiene tres años flojo para el contrato que anda buscando bueno el pueblo sigue muy desde el caso tú y sabes muchas cosas de él mi gente el kraken gary sánchez le mando un mensajito a los yankees con estos buenos números señores que está dejando tal parece que muchos peloteros que salen de los new york yankee tienen un resurgir en su carrera y así lo sucedido ha sido con gary sánchez tiene mejores números por mucho que todos los receptores o sea todos los que están en sus rostros de grande liga unidos gary tiene mejores números que todos ellos juntos e uniéndolo a ellos gary tiene mejores números de acuerdo con algunas fuentes señores gary sánchez tiene 16 y gachocas tiene 7 14 bondes 12 y trevino tiene 12 bombas y tiene 1 el dominicano ha conectado 16 honrones y 41 carreras ha remolcado 6 cuando si se puede oye si se combina giga choca treviño y brent rock bell se combinan y tienen 12 honrones menos que gary sánchez entre ellos combinado entonces el kraken está dejando saber a ellos que ella es la cabra es el kraken el clan que anda suelto anda suelto mi gente davioti opina sobre caso de wander franco señores me dieron unos datos oscuro oculto que sólo yo lo sé de este caso de wander franco no lo voy a decir a la luz no lo voy a sacar a luz porque dije que no voy a tocarme este tema no me voy a meter no me voy a meter en eso hay mucha gente muy sensible por ahí yo no quiero meterme en eso yo voy a decir lo que está en las redes lo que me dijeron a mí no está en las redes y por eso yo no he hablado de esto sin censura aquí yo debería decir lo único tenido sin censura pero no me voy a meter en eso no me voy a meter en esa vuelta de wander franco el big papi habló de esto el big papi señores se dice señores de acuerdo con alguna fuente cercana que el caso de wander franco está feo señor está acusado con esta relación amorosa pero prohibida con una chica menor el campo corto de tampa podría ser vetado para siempre señor o sea podría quedar fuera del big show para siempre la mala actitud no habla mucho de este tema la disciplina ya sea el puy talín 4 trevor bowell entre otros tipos por su mala disciplina están fuera del mejor béisbol del mundo siendo pelotero joven el big papi habló de esta noticia señores en una entrevista él dio su opinión a en torno a lo grave problemas legales que estarían enfrentando sus paisanos no voy con lo mal hecho dijo el big papi no soy quien para juzgar a nadie no puedo hacer el comentario sobre el caso de wander franco porque no sé lo que ha pasado ahí dijo el big papi el salón de la fama agregó que espera que de todo corazón las acusaciones que enfrenta franco no sean ciertas es una situación complicada en mlb porque no toleran esas cosas expresó el ex caballo de los medias rojas de boston ganador de triángulo y ser el mundial en los 20 años de carrera que pasó por el big show señores la mlb está delicado está con este caso muy delicado de wander franco franco está fuera de la grande liga señores por cosas increíblemente ciertas señores increíble pero cierto señores ver como franco está fuera del big show por esta cosa hay unos datos ocultos que yo me sé y le voy a revelar algunos la muchacha vive por la zona por aquí por donde yo vivo por la zona no estoy diciendo que iba cerca por la zona le voy a revelar algunos de aquí porque tengo que decirlo una 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 señora no va a decir ni 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 prima ni hermana ni abuela ni no 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 una señora en la que está señores a cargo de todo esto para hacerle daño cuando el franco franco e inocente franco e inocente mi gente estoy revelando de todo aquí porque respeto mi público franco e inocente están buscando la señora no aparece le pidió una equi cantidad no todo mencionando nombre debería ponerme y decía esto sin censura vamos allá no lo voy a hacer no va a caer en ese gancho soy un tipo que todo le tengo mi respeto mi programa y lo que estoy haciendo y no voy a perder lo mío por hablar de esa cosa simplemente todos las diciendo las cosas como son quisieron hacerle daño cuando el franco con estos señores realmente solamente por dinero en busca de dinero ha sido todo esto no quiero que me estén tirando no estoy hablando cosas que no son no estoy hablando incluso no dije lo que yo sé de esto lo que me han dicho no lo he dicho en público y no lo voy a decir porque realmente no me va a meter en eso vuelvo y lo digo le deseamos lo mejor a franco pero franco e inocente señor el big papi el big papi habló de esos señores vamos a ver qué opina el pueblo de esto mi opinión personal es luego de que se haga esto humilde papá humildad acércate a dios ahora no tiene que ser cristiano ahora témele a dios dios fue que te dio todo esto hay que hay que controlar las emociones a veces nos emocionamos a veces nos emocionamos déjame ver qué opina el pueblo de lo que dijo el big papi que uno que dice lo siguiente lo mismo debiste hacer con juan soto no decir que él tenía que coger ese dinero y mejor quedarte callado y respetar la decisión de soto y su abogado pero el pueblo de un lío soto baila en todos los lados mano hay mi madre que uno que dice lo siguiente un hombre que lo tuvieron al matar por cuernú y ahora cree que es un santo hay mamá del pueblo no hoy en el pueblo no coge no coge cabeza aquí uno que dice así que se habla como dice la violencia quien nadie sabe lo que pasó y aquí tiene ese caso viral hablando sin saber bueno el pueblo hablando hay aquí uno que dice da mucha pena este caso tan buen jugador dios lo ayuda a salir de esa situación esperemos en sí yo quiero que salga de esa cuando el franco porque yo sí veo talento en este pelotero mano y él él era uno de los mejores campos corto latino actualmente hablando de cuando el franco mi gente qué pasa con el contrato de franco si es encontrado culpable qué pasaría señores esto está delicado todo esto de cuando el franco por algo usted ven que el netflix de youtube el text incensura no quiere hablar en caso de que franco sea culpable que creo que no es no es no es culpable debido a una regla señores el contrato puede ser anulado si el si el si el pelotero falla se niega o descuida conformar su conducta personal a los estándares de buena ciudadanía y buen comportamiento deportivo o mantenerse en una condición física de primera clase son cosas del contrato bueno dios mío que esto no pase pero el momento mi gente choqueo tani el samural nipón oigan esta cifra de dólares que podría recibir ustedes no se imaginan cuánto según lo que más saben 789 millones casi mil millones o casi 800 millones pero qué bárbaro y es verdad que este tipo vale todo su cuarto es verdad que hay un pelotero que hay un ser humano que cuenta todo eso esto es negocio esto es así aquí hay uno que dice es muy bueno pero no creo que valga todo eso ni soto lo vale que tiene más futuro y es más joven y es verdad que eso no tiene más futuro que esos hay otan y señores es verdad que hay fanáticos que dicen que soto es mejor que yo hay otan yo que soy loco con soto no me atrevido todavía estoy loco por decirlo quiero cuando soto prenda y me bate 3 30 y me conecte 40 millones yo voy a decir que hay mejor que otan yo estoy loco por decir esa palabra en verdad yo porque este tipo lo dijo primero que yo aquí uno que dice 5 años 500 millones eso vale otan y pelotero que saca más de 30 y gana 15 juegos con casi 200 ponches eso lo que vale 5 años 500 mil no brote un récord ya este contrato 500 millones por 5 años muchachos pero como tú vas a decir esa cosa pero ya cuántos años son casi a 100 millones los años bárbaro aquí uno que dice lo siguiente son 29 años que tiene no es tan jovencito bueno pero qué pasa que la preparación que él lleva el final señor la preparación de otan y de otro nivel ustedes lo saben mi gente miren esta jugada que buena miren el roll y por el sol de todo miren como lindol con una sola mano espectacular espectacular francisco lindol señores un tipo un tipo preparado un tipo que caballo ya que hay uno que dice en el comentario visque lo hacía a diario y tomándose un café visque nada más lo mencionan los chamo y respeto para visque pero usted no 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 batió nada fue no batió nada eso fue lo que pasó con omar señores lindol es un buen pelotero mi gente el caballo de los cachorros tito fe morel no era un pelotero un pelotero es dinámico un pelotero que el pueblo de chicago lo quiere un pelotero que puede convertirse en jugador de franquicia de td de este equipo puede convertirse en un buen jugador para ello formar un equipo alrededor de él en caso de que quieran hacerlo así porque creo que tiene una chispa nueva en el juego creo que puede convertirse en una un en una estrella hay un dato hay un dato yo no todos los peloteros yo lo pongo estrella por eso digo que se pueden convertir en estrella para muchos hay una estrella pero yo soy así yo le veo potencial me veo potencial que uno que dice lo siguiente sobre el morel de luego lo que hizo miren esto de que el tercer país latino maduro en esta temporada primero los cubanos segundo nosotros y tercero los domis no 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 primero los domis segundo los cubanos y después nosotros porque ustedes tienen a raya cuña los chamos tienen unos cuantos tipos pero nosotros tenemos pichibateo caballeta aprenderte eso que nosotros tenemos una clase de piche que están matando ahí y nada más no no es debate adores que se habla tranquilo papá tranquilo señores ya ustedes vieron lo de morel estoy llevándolo suave hoy con los comentarios señores porque estoy un poco agotado aquí ustedes vieron cuando tata y uno se robó lejón pero en su pantalla y esto esto me encantó esta publicación fue subida por las mayores esto fue viral y aquí el pueblo habló de esto que uno que dice solo venezolano y la verdad quisiera que este equipo de san diego llegue a playoff hace falta ese show allá real es la verdad sin fanatismo de que dominicano es que es que san diego señores le va a dar otro otro aire a los playoff ellos deberían ir allá aquí uno que dice gracias a dios es revuelo lejón porque se espera que el otro de un gi se iba a quedar dormido esperando o soto papá pero mira que dio un gi en ese turno juan soto para que tú lo sepa a que uno que dice lo siguiente ni con ese robo de ni con el robo de todos los hong pasan a la post temporada el pueblo se está bailando mucho de san diego yo espero que ellos no sean sorprendidos como siempre el béisbol lo ha sorprendido mi gente dale like comenta y suscríbete en pelota béisbol podcast bendiciones y y y y y y